Ella es Araceli Mendoza, tiene 21 y es de Juan de Mena. Trabaja de niñera y canta desde los 15 años. Anhela en convertirse en una cantante súper profesional. Le gusta conocer nuevos lugares y ejecutar la guitarra. Es fan de Mil Ibrites y de la Melanesa con Chipaguazú. Hoy se va a presentar en El Conejo con la siguiente canción. En América del Sur un corazón late Y con fuerza pone el alma en cada canción Con ella va todo el orgullo de mi raza Gente valiente en Aimbuyo y ahí va de estripe hispano guaraní Paraguay se llama como el largo río Que lo cruza como flecha de norte a sur En sus aguas va creciendo un fuerte grito Diciendo al mundo y al infinito Que estamos latiendo aquí en el sur Paraguay, mi tierra hermosa y soberana Desde las dos noches despeñada Así reconoce un caro cantaña ¡Oh, yeah!